Hace 11 días hice este video de cómo ganarse 40 dólares y también cómo ganar 40 dólares por referido. Bueno, es sobre la plataforma Stable House, que justamente te regalaba 40 dólares tanto a vos como a tu referido por hacer un fondeo de 100 dólares o más en alguna criptomoneda que soporte la plataforma y jordearla por 30 días. Al cabo de los 30 días, tanto a vos como a tu referido les pagan 40 USDC, ¿ok? Bien, hasta ahí. Todo lo relacionado con este, con el registro, con hacer el CAIC, cómo fondear y demás, lo tenés en este video. Este otro video es respecto a dudas que yo manoté justamente. Manoté un par de preguntas que me hicieron en el grupo de Telegram y también voy a mostrar un fondeo en vivo al final. Así que, si estás interesado en todo esto, quedate a ver el video. El primer punto que manoté es que ahora cambiaron el tema del registro y el código de referido. En todas las cuentas cambiaron los códigos de referido y obviamente hay que registrarse en la lista de espera, sí o sí. Si cliqueamos en este enlace que te voy a dejar en la inscripción, nos va a llevar a la lista de espera donde nos tenemos que anotar. Es como una preinscripción a Stable House, básicamente. Te van a pedir email de qué país sos y si tenés experiencia en cripto. Aceptar los términos y condiciones y ya te registras en la lista de espera. Te va a llegar un mail para confirmar tu correo electrónico y luego de unos días te va a llegar otro email de que ya podés terminar de hacer el registro, ¿ok? Acá yo había anotado cómo es el registro en Stable House. En el primer video lo tenés, obviamente. Pero bueno, cuando te terminás de registrar, cuando te llegue el tercer mail para terminar el registro, te van a pedir email, nombre, apellido. Acá si tenés dos nombres y dos apellidos, colocaros tal cual figura en tu documento. Contraseña, confirmar contraseña y un código referido, que sería este de acá. Pero yo, obviamente, te lo voy a dejar en la descripción, anotadito, tanto el link como el código referido para que vos lo coloques. Código así o sí acá, en Refler Code opcional, cuando te llegue el mail para terminar de registrarte. Y bueno, después tenés que hacer un CAIC, que demora cinco minutos como mucho, y ya está. El código es obligatorio para que vos cobres tu bono, si no, no vas a cobrar nada. El siguiente punto que me anoté fue, no me aprueban en la lista de espera. ¿Qué hago? La realidad es que yo, el sábado, hace un pocos días, hace tres días, yo me anoté en la lista de espera con un email falso para, más o menos, que me... para poder comprobar en cuánto tiempo aprobada en la lista de espera. Como les dije anteriormente, me llegó el email para verificar la contraseña y me llegó otro email que me dice que ya estoy en la lista de espera de Stable House, que, obviamente, se no volverá a comunicar conmigo para terminar el registro. El sábado 2 de abril todavía no me respondieron, no me mandaron el otro mail, así que tengan en cuenta que puede demorar dos días, tres días, cuatro días, hasta una semana. He visto a mucha gente que les ha tardado. Así que, si realmente quieren cobrar esos 40 USDC, sean pacientes, ¿ok? Fíjense su correo electrónico todo el tiempo, así se pueden registrar lo más rápido posible, ¿ok? No queda otra que esperar. La segunda pregunta que me hicieron fue, ¿cómo sé si estoy en tu lista de referidos, Nahu? Lo primero que pueden hacer es consultarme a mí, a mi Telegram privado, yo siempre respondo. Preguntarme, Nahu, por favor, buscame tu lista de referidos. Y ahí, justamente, yo te voy a indicar si estás en mi lista. Ya de entrada te digo que si te registras, como menciono, en este video, poniendo mi código de referido, teniéndote desde mi link de referido, quédate tranquilo que vas a estar en mi lista. Otra cosa buena para saber si estás en mi lista realmente, mira, te voy a mostrar. Voy a entrar a esta cuenta que me falta fondear. Y lo primero que me sale, esta cuenta ya está verificada, a mí me sale acá. Bienvenido, vos fuiste referido por Nahuel Sebastián. Esta 20 años también te va a aparecer cuando, bueno, hayas hecho el KIC, te hayan aprobado y entres a tu cuenta. Tal vez te pueda aparecer que te ha referido Lucía, es mi novia, así que ten en cuenta eso por las dudas que puede salir Nahuel Sebastián o puede salir Lucía, ¿ok? Eso te lo claro por las dudas. Pero ya te digo, si te registraste con mi link de referido, pusiste mi código de referido en el registro, ya está. Vas a estar en mi lista, sí o sí. La otra cosa que me preguntaron fue si mi cuenta tiene que estar fondeada para que yo pueda referir gente. La realidad es que sí, porque mira, si vamos a Settings, vamos a Rewards, acá te estoy también mostrando que vos podés ver todos tus referidos que se registraron con tu código de referido. Si vamos hasta acá abajo de todo, tengo un solo referido cancelado, que fue justamente porque no fondió su cuenta. Entonces, esa persona no ganó ningún bono porque no fondió dinero y tampoco ganó bonos por sus referidos, ¿ok? Todo porque no fondió su cuenta. Así que mi recomendación es que si vas a referir a tus familiares, por ejemplo, obviamente vos fondés tu cuenta y después esperes a que todos tus referidos cobren y ahí recién retirar todo el dinero tuyo, ¿ok? Porque si no, corres el riesgo de que tus referidos no cobren. Otra cosa que me preguntaron fue hasta cuándo dura la promoción. Yo eso lo expliqué en el primer video. Si bien acá dejó de aparecer la fecha en que termina la promo, la promoción original termina el 30 de abril. Hoy es 4, así que tenés todavía un montón de tiempo. Y otra pregunta también que me anoté fue ¿qué pasa si fondeo unos días antes del 30? O sea, si yo me registro, me apruebo el CAIC y fondeo la cuenta antes de, no sé, el 28 de abril, por ejemplo. Obviamente la promo termina el 30 de abril, pero si vos fondeaste antes del 30 de abril, efectivamente aunque pasen 30 días, no sé, aunque pasen 28 días desde que terminó la promo, vos vas a cobrar tu bono. Lo que sí, no cobrarías si te registrás después del 30 de abril, lógicamente. Ahí no cobrarías nada, ¿ok? Pero si fondeas antes del 30 de abril, con tu cuenta verificada, vas a cobrar seguramente en mayo. Otro punto importante es ¿qué monedas puedo depositar acá en Stablehouse? Si vamos a más deposit, deposit from crypto address, acá tenemos todas las monedas que soporta Stablehouse. Bitcoin, BUSD, DAI, Ethereum, Anamatic, USDC, USDT, tenemos un montón de monedas. El principal problema con las demás monedas, salvo Bitcoin, es que solamente soporta la red de Ethereum para depositar, es decir, la red ERC20, ¿ok? No soporta otra red. Si quiero depositar USDC, no soporta otra red que no sea Ethereum, ¿ok? Así que ahora en un ratito, en unos minutos en este video, te voy a mostrar cómo fondear de manera correcta, ¿ok? Pero bueno, ten en cuenta que justamente tenés todas estas monedas para fondear. Y mi recomendación es que fondés siempre USDC. ¿Por qué? Porque el bono que te pagan es en USDC. Entonces, si vos fondeás Bitcoin o fondeás USDT, después tenés que hacer un swap para cambiar el bono de la misma moneda que fondeaste, y entonces vas a perder comisión. Así que mi recomendación es que fondés USDC, y en un ratito te voy a explicar cómo hacerlo. Y otra cosa importante saber también es que si fondeás Bitcoin o Ethereum, porque tenés holdeando en otro lugar mucho Bitcoin y Ethereum, fondea más de 100 dólares en esa moneda, porque si el precio varía, si Bitcoin o Ethereum baja, y tu depósito vale menos de 100 dólares, vas a perder el bono. Así que fondea 120, 130, y te olvidás, ¿ok? Ahora te voy a mostrar la prueba de fondeo. Vamos a hacerlo con Binance y con Nexo, ¿ok? Esta es una cuenta que tengo que fondear para poder cobrar un bono. Bueno, ¿qué hay que hacer en simples pasos? Bueno, tenés que tener cuenta justamente en Binance y en Nexo.io. A esta altura, estas dos aplicaciones las tenés que tener sí o sí instaladas en tu celular, o saber manejarlas desde la computadora. Yo lo voy a hacer desde la compu, porque justamente Stairhouse no es una aplicación, así que por comodidad lo voy a hacerlo desde la compu. Hace rato que vengo hablando de Binance y de Nexo, ¿ok? Sí o sí tenés que tener cuenta en estos lugares, para hacer todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a comprar Tron en Binance, ¿ok? Voy a comprar Tron desde el Exchange, voy a comprar con los BUCD, porque yo ya tengo BUCD. Si no tenés ninguna moneda estable, vas a BuyCrypto, vas a P2P Trading, y ahí vas a poder comprar USDT o BUCD. Lo mismo, son monedas estables, ¿ok? Luego de eso, al tener ya las monedas estables en Binance, vamos a ir a Trade, vamos a ir a Advanced, avanzado. Voy a buscar el par Trx, Tron, USDT. No, perdón. Trx, automáticamente siempre pongo USDT. Trx, BUCD, porque yo tengo BUCD. Voy a colocar en Market y voy a elegir, acá en total tengo BUCD. Voy a elegir comprar como es TRX BUCD, entonces yo estoy comprando esta moneda, ¿ok? Voy a colocar 104 BUCD y voy a recibir Tron, ¿ok? Voy a colocar en Buy TRX y ahí ya los compré. Vuelvo a mi billetera de Binance y ahí ya tengo 1401,54 Tron. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a Withdraw, voy a ir a mi cuenta de Nexo, porque vamos a enviar los TRX de Binance a Nexo, cambiarlos por USDC y enviarlos estos USDC a Stairhouse. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque Nexo me da siempre un retiro gratis al mes. Ok, entonces yo voy a hacer este movimiento. Voy a buscar mi billetera de TRX. Voy a enviar TRX porque la red, la comisión es baratísima. Coloco en recargar, copio esta dirección, la pego acá, automáticamente me selecciona Tron y coloco en máximo. Comisión, un TRX. ¿Cuánto es un TRX? 7 centavos de dólar es lo que me cobra de comisión. Voy a colocar en Withdraw y voy a colocar en Continuo para terminar de hacer el envío. Listo, ya hice el retiro. Son las 16.50. Vamos a ver en cuánto tiempo llega a Nexo. 16.52, ya me llegaron estos TRX a Nexo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a Intercambio, voy a seleccionar Swap. Ahora voy a seleccionar TRX y voy a seleccionar acá USDC. Acá coloco en 100% y acá me va a aparecer el que voy a recibir, 103.05. Perdí casi un dólar solamente entre este intercambio de Binance hasta acá y hacer el swap en Nexo. Coloco en Previsualizar Cambio, Intercambio TRX-USDC. Y ya hice el intercambio. Voy a volver a mi cuenta. Esperemos que me figure en los USDC porque tardan unos segundos en impactar. Ahí está. Y ahora voy a ir a Stable House, voy a ir a Más Deposit, Deposit from Crypto Address, y acá voy a buscar USDC. Dirección de la red, el RAC20 no se puede modificar lógicamente. Coloco en Next, acepto el tilde. Y acá ya me figura mi dirección de Stable House. Copy Address. Voy a ir a Nexo, voy a colocar en Retirar USDC. Selecciono la red, Ethereum. Selecciono la red, Ethereum. New Address. Dirección de entrada. Pego la dirección de Stable House. Monto a Retirar. Voy a cliquear acá arribita. Y me selecciona todo automáticamente. Tarifa, me dice, pagada por Nexo, sin cargo. Próxima tarifa gratuita que voy a tener va a ser el 1 de mayo. Ok, un mes. Coloco en Retirar y me va a pedir mi código 2FA. Acá me va a decir que me envían un email por seguridad. Habrá que confirmarlo y ya está. Es un email igual a este que te va a dejar captura de pantalla. Y colocamos en Confirm Withdraw. Y listo. Mira, si actualizo la página de Nexo, ya no me figuran los USDC. Ahora hay que esperar que llegue a Stable House. Que eso puede demorar 20 minutos, 15 minutos, 20. Bien, ahora que viste el respectivo fondeo que hizo esta cuenta, si vamos a Settings, vamos a Rewards. Acá me aparece la persona que me refirió, que justamente soy yo. No voy a Sebastián. Referí esta cuenta a un familiar. E hice el fondeo, ok? Acá me aparece la cantidad de días que faltan para que esta cuenta cobre el bono. Y acá obviamente aparece calificado. Es decir que yo estoy calificado para cobrar el bono en 28 días, ok? Y bueno, acá aparece el bono, 40 USDC. Esto te va a aparecer acá. Y te puede aparecer tal vez Lucía, acá en este nombrecito. Porque también creo que puse la cuenta de mi novia en el video anterior. Puede ser, como puede que no. Pero si no te va a aparecer Nahuel Sebastián, que es el que te refirió. Y esto te va a aparecer cuando vos fondés tu cuenta. Así que este es otro grado de certeza de que efectivamente estás referido por mí. Cuando fondés tu cuenta, vayas a Settings, Rewards, vas a ver acá. Siempre vas a ver la persona que te refirió. Esto cuando ya hayas fondado tu cuenta. Por último, para retirar, hay que tener en cuenta que nos cobran 10 USDC para retirar, ok? O sea, es una comisión cara. Pero si empezás a referir gente, familiares, amigos, en realidad es barata. Como dice un Ethereum, es baratísima, ok? ¿Cómo se retira? Bueno, cuando yo pueda retirar todos mis bonos de todos los referidos. Porque yo ya, obviamente, voy a hacer un video retirando. Cuando efectivamente cobren todos mis referidos. Así no perjudico a ninguno. Voy a ir a Withdraw. Voy a seleccionar USDC. Voy a seleccionar Transferencia a Crypto Address. Ah, otra cosa buena también saber es que si retirás a otra cuenta de Stable House, los retiros son gratuitos. Así que eso también ten en cuenta, guiño guiño, de que si mandas referidos a tu cuenta principal de Stable House, podés mandar ese dinero de forma gratis a tu cuenta. Entonces, retiramos a Crypto Address. Pongo una dirección de ERC20. Puse los 103.31 y me restó 10. O sea que la comisión de retiros son de 10 USDC. Y no se puede retirar en otra moneda barata. Como no soportan el Litecoin ni TRX, no se puede conseguir un retiro más barato que esto. Si retirás por Bitcoin, te cobra también 10 dólares en Bitcoin. Ten en cuenta eso. Hay que pagar sí o sí este fee. Por eso la idea siempre sería que refieras a un par de personas más, por lo menos dos o tres personas, para que no sientas esta comisión de retiro que para algunos puede ser elevada, pero para otros puede ser barata. ¿Ok? Colocas el Next y ya podés hacer retiro sin ningún problema. Así que chicos, si hay una pregunta que me comí, tal vez que vos tengas hacia mí, que me quieras preguntar, están los comentarios del video para que vos puedas preguntarme. O si no, también tenés el link del grupo de Telegram. Tenés el grupo de alertas de los videos y de noticias del canal, donde también ahí comento cosas que voy a subir próximamente en el canal. Y vos también ahí me podés preguntar lo que quieras en ese canal de Telegram. También tenés mi Instagram, así que también podés hablarme por ahí. Ya les digo, aprovechen la promo que dura hasta abrir solamente. Aprovechenla que con 100 solamente te vas a ganar 40. Bueno, que serían 30, si es que no referís a nadie. Pero si referís a gente, te absorbés la comisión y termina siendo más de 40 dólares. Un 40% de tu inversión en un mes. Esto es como fue con BlockFi, ¿se acuerdan? Mirá, no está BlockFi. Que efectivamente cobramos una locura con BlockFi. Tengan en cuenta eso, que es lo mismo, pero con otra aplicación que justamente ya estuvo pagando en febrero, como les mostré en este primer video. Espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Manuel Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.